Ha habido una discriminación fatal en una farmacia. Con documento en mano, el viceministro de Descolonización, Máximo Gallego Condori, presentó una ampliación de denuncia por el delito de racismo y discriminación en contra del dueño de una farmacia que agredió a un padre de familia y a su hijo de cuatro años cuando intentaban comprar un barbijo en la zona de Miraflores. Estamos presentando una denuncia de ampliación al señor Raúl Ceballos Terán, Para la autoridad, uno de los elementos probatorios en contra del principal responsable es el video que la propia víctima grabó durante la agresión dentro de la farmacia. Asimismo, solicitamos al CEDES La Paz para iniciar acciones administrativas correspondientes así conforme a la normativa del CEDES La Paz. El dueño de la farmacia se encuentra en celdas judiciales. Se espera que en las próximas horas se desarrolle su audiencia de medidas cautelares. Gracias. 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 Gracias.